Antes de irnos, hablando de irse, es momento de irnos a Saespeña porque está nuestra corresponsal Janina Herrera, bienvenida a Decisión Federal 2023. Adriana Ezequiel, te saludan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes chicos, es así, aquí estamos en Departamento Comandante Fernández ya teniendo los últimos reportes de lo que fue, bueno, las elecciones en el transcurso de la mañana. Bueno, queremos que nos cuentes un poquito cómo fue tu recorrido durante toda la mañana, dónde estuviste, cómo es el clima que se está viviendo, queremos que nos traslades a Saespeña. Bien, los últimos reportes que hemos tenido, únicamente del 20 al 30% de la población pudo omitir su voto en el transcurso de la mañana hasta esta hora, ¿no? Y un dato también muy importante, el 80% de los fiscales y presidentes de mesa ausentes, chicos. Bueno, ¿qué pasó con esto? ¿Ocuparon ese puesto los fiscales o el primer votante? Bueno, te cuento Janina que acá pasó algo muy similar en diferentes establecimientos educativos, la falta justamente de los titulares de mesa quienes tenían que estar ahí cumpliendo su tarea no se hicieron presentes, bueno, vemos que esto se generaliza en toda la provincia. ¿Hubo faltantes de boletas? ¿Algún tipo de...? Exactamente. Bien. También lo mismo sucedió acá, pidieron que también se saque votos en el caso de la lista de Merenciano Sena y nos decían que eso no se puede hacer porque son listas oficializadas, si bien en el momento del reconteo ese voto va a ser anulado. Sí, sí, sí. Más allá de también, más allá de los inconvenientes que se vivió en las primeras horas de esta mañana, hasta a estas horas todo marcha con tranquilidad, ¿no? Janina, ¿más o menos a qué hora se normalizó? Y alrededor de las 10, 11 de la mañana. Así que eso va a estar con demoras también al momento del conteo, ¿no? Janina, y tu percepción, tu olfato periodístico que dice, ¿cómo ves a la ciudad termal? ¿La gente realmente tiene ganas de ser presente en las urnas o seguir comparándolas con otras elecciones? ¿Realmente está costando y mucho cumplir con este rol democrático que tenemos todos? Y bien, más allá de que nos decían que es importante que la gente pueda omitir su voto y está todo bastante calmado, ¿no? Si bien todavía no llegamos al 30% de la población, no sé qué se puede esperar en las próximas horas, ¿no? Bien. Recordemos, bueno, un dato que estaba hablando recién Janina, con respecto a las boletas en las que se encuentren en Merenciano Sena y Marcela Acuña, que era justamente una lista colectora por parte del Frente Chaqueño. El Tribunal Electoral, en estos últimos días, realizó un comunicado, se expresó mediante los medios, explicando esta situación para aquellos que encuentren esa boleta. Es decir, por temas de logística en las últimas 72 horas, por esta cuestión de no poder dar marcha atrás justamente a la emisión de esas boletas que se desplegaron en el interior de la provincia, Merenciano Sena y Marcela Acuña, quienes fueron expulsados justamente por el Tribunal Electoral, el pasado sábado, van a encontrarse en la boleta por justamente tema de logística, pero aquellas boletas en las que ellos se los utilice no serán contados, no serán tenidos en cuenta justamente para el escrutinio final, porque realmente se encuentran apartados de la lista del Frente Chaqueño. Así es, como lo mencionabas, Ezequiel, aquellas personas que han elegido no serán anuladas al momento del conteo. Yanina, ¿cómo continúa tu actividad en estos momentos? ¿Vas a ir a diferentes establecimientos educativos? ¿Vas a ir a algún lugar puntual para que más tarde podamos mantener contacto nuevamente y que nos siga informando de cómo sucede todo? Sí, 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 vamos a estar en contacto porque todavía tenemos que seguir recorriendo las instituciones. El intendente de aquí de la localidad, Bruno Cipollini, vota en horas de la tarde, así que todavía nos falta recorrer. Yanina, muchísimas gracias por este contacto. Seguramente en un ratito estamos hablando otra vez contigo y bueno, seguimos. Gracias, chicos, hasta luego. Yanina, nos aguardás un segundo porque tenemos una nota para presentar contigo. Sí, exactamente. Porque Luisina Lita pidió su voto, estuvo presente, ya dijo sí a las elecciones, ya estuvo participando, así que bueno, vemos la nota juntos y seguimos con mucho más de Decisión Federal. Así es, termino de votar. Por ahí algunas complicaciones que los presidentes de mesa no se han presentado y tampoco los suplentes, así que por ahí tuvimos un retraso en la apertura de algunas mesas, acá específicamente en la Escuela 31 y en otras también, pero bueno, ya con un poquito de tiempo ya se fueron habilitando todas las mesas y ya se puede votar, así que esperamos que sea una jornada pacífica, una jornada donde fiscales y fiscales se puedan ayudar. Sabemos que al finalizar la jornada del conteo no va a estar fácil porque son 51 boletas, así que en ese sentido insto a que todos se ayuden en este día democrático. ¿Qué va a pasar con esta problemática muy importante que faltan los presidentes, en este caso de mesa o fiscales? ¿Cómo se soluciona eso? Bien, el Tribunal Electoral tendrá que instarlo o por ahí hacer algún tipo de sanción en este sentido si no fue acreditada la falta y bueno, instar a que vengan a cumplir su obligación como presidente o como suplente en cada elección, porque recordemos que nos quedan aún varias elecciones para poder solucionar este tipo de inconvenientes. Espero y deseo que gran parte de la población se acerque a votar, es importante que se acerquen a votar. Justamente es un fin de largo, también es el Día del Padre y en ese sentido hay muchos que votan y posteriormente viajan, así que hay otros que viajaron y tendrán que acreditar estar a más de 500 kilómetros, pero bueno, creemos que va a haber un porcentaje de votantes, esperemos esto, es nuestro deseo, así que con mucha expectativa.